El movimiento de acción nacionalista peruano sorprendió ayer positivamente al presentar a reconocidas personalidades como miembros del denominado consejo consultivo que apoyan a los candidatos regional, provincial y distrital, los mismos que fueron presentados en conferencia de prensa. Bueno, es muy importante porque tenemos que atacar los terribles problemas que afrontan la ciudad y la región a través de un asesoramiento que se va a dar a través del consejo consultivo, personalidades, ductos cada una en su materia, en turismo, en educación, en salud, en agricultura, que nos van a dar mayores luces no solamente en la concepción de cada solución, sino también en desarrollo, en seguimiento, dando las mejores alternativas. Entre los miembros del consejo consultivo figuran el economista Richard Paz Coames, el pintor Quispejo, el artista Raúl Ché Pérez, el economista Jorge Rojas Vega y el ingeniero Manuel Vise Aparicio, entre otros. Considerar que cada uno de los que estamos presentes en esta mesa somos de áreas diferentes, a cada uno de nosotros nos corresponderá definir sobre todo los lineamientos de política, porque esa es nuestra función como consejo consultivo, en áreas que nos correspondan. Todos ellos me han animado para que esto se haga realidad. Dios va a permitir que podamos nosotros regir los destinos hacia el desarrollo de nuestra hermosa tierra Cachina. Espero también la mano amiga de todos ustedes y el encuentro permanente que vamos a tener en este camino que ya lo hemos iniciado. El arte y la cultura también tienen un lugar en la implementación del plan de gobierno del MAMPE. Don Barro tiene un mérito grande que hizo un centro cultural para que sea un faro, que irradie el conocimiento, el arte y la cultura de nuestro pueblo. De que nunca he llegado a una representación así. Soy el defensor de la cultura andina más de 40 años. He llevado por todos los continentes. Lo único que no he llegado es Egipto, China y Cuba. Al término de la actividad del candidato Rory Mautino a la alcaldía provincial de Huaraz como el candidato regional Coqui Noriega, resaltaron el invalorable aporte de los intelectuales y personalidades de renombre que dijo garantizan un trabajo prospectivo y de equipo. Sí, nosotros intuimos, nos conectamos también con una visión clara de que para poder hacer un buen gobierno necesitamos de la gente de experiencia, de la gente que es líder en cada una de sus facetas dentro de su actividad profesional. En este consejo conceptivo, como venía diciendo, hay personas, hay personalidades en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, inclusive en el ámbito ecológico. Obviamente tenemos que atacar toda la problemática de la misma sociedad, de la misma política y con estas personalidades vamos a atacar adelante nuestro plan de gobierno. Dos cosas hoy día hemos combinado, es la juventud, que nosotros siempre hemos pregonado con caras nuevas en la política y renovación política en Ancash y complementado con la gente de experiencia, como profesionales de altísima calidad que hoy día nos acompañan de los diferentes sectores. Este es un proyecto serio, queremos mostrar que nosotros como candidatos en algún momento quizás a lo mejor pensaban que solamente probaba la juventud, pero hoy ya demostramos que es un punto de equilibrio la juventud y la experiencia de diferentes sectores y profesionales que no solo va a estar encabezado por el titular de P.E.U. en la municipalidad de R.E.U. sino acompañado de gente de calidad en temas técnicamente y profesionalmente que van a asesorar.